De la mañana, 37 minutos, 10 grados de temperatura, recibimos un placer enorme, Ignacio Martínez, con el aplauso de todos nosotros. Bienvenido. Presta atención, escritor y profesor de niños y de jóvenes, escribió nada más ni nada menos que 105 libros para niños y jóvenes, 14 para adultos y 4 obras de teatro. 42. ¿42 obras de teatro? Estrenadas. Acá tengo 4. ¡Faltó en 2! ¡Por favor! ¡Excelente! ¿Cómo es eso? Bueno, es parte del trabajo que me ha hecho durante todos estos años, 40 años escribiendo, y han salido, y un libro lleva una obra, una obra lleva un libro, y bueno, te van pidiendo, y así salió con algunos florencios y reconocimientos y cosas. ¿Y cómo arrancó la escritura infantil? ¿Cómo? ¿Cómo arrancaste con la escritura infantil? Mirá, siempre cuento que empecé a los 8 años, cuando estaba en tercer año de escuela, y una maestra divina, de la cual terminé medio enamorado, nos mandaba a hacer cuentos y nos decía que escribiéramos con palabras que tuvieran la sílaba qué o ki para usar la u, que no suena, para no escribir más testiero mucho, y ese tipo de errores que cometemos. Y ahí empezó un poco el descubrimiento de que la palabra podía ser un lindo vínculo de relación con el otro, ¿no? Mis amigos habían hecho los inquietos arqueros de Aquiles, que fue lo que yo escribí, en papel, en dibujos, y así empezó la cosa. Y luego yo daba clases en otro país, hace muchos años, me quedé sin material, escribí unos primeros cuentos, gustaron, gané algún premio en el inicio, y eso volvió a reafirmar que la literatura, la palabra escrita, es un buen puente de relacionamiento. O sea que esos primeros cuentos nacieron tú siendo infante todavía. Sí, sí, sí. Y después, bueno, en esa juventud, 24 años más o menos, hace 40, comenzó el trabajo, ¿no? A los 19 años te tuviste que ir. A los 19 años me tuve que ir, un momento muy difícil, 1975, y de la boca de un león me metí en la boca de otro porque llegué a Argentina, y el 24 de marzo del 76 pasó lo que pasó, y uno perdió grandes amigos y muchas perspectivas, que sin embargo, después las retomamos, ¿no? Por el mundo. ¿Y cuál fue el primer libro que publicaste? Se llama Libro de Todos, son nueve cuentos para niños, salió de la mano de una editorial sueca, Norden, que luego se reprodujo acá en la editorial Banda Oriental, y allí, bueno, continuó su camino, está todavía en algunos lugares y se lo puede conseguir. ¿Y qué es lo que sientes a la hora de escribir? ¿Qué es lo que quieres comunicarle? ¿O en dónde sientes que está bueno poner el foco para hablar de lectura infantil? Esencialmente cosas que yo siento, que, digamos, escribo lo que siento, lo que creo, lo que pienso, y esa es un poco la primera motivación. Los niños son, sin lugar a dudas, un estimulante muy grande en todo esto. Y, claro, puedo ser invitado a lugares como este, entonces eso también tiene que ver con los pequeños empujones que uno va recibiendo para seguir escribiendo en la vida, ¿no? Lo demás no tiene ningún propósito didáctico ni pedagógico, ningún objetivo de generar muralejas o enseñanzas. Es eso, es mostrar el libro. ¿Y por qué tuviste la inquietud de escribir sobre Magallanes? Bueno, la inquietud surgió de la Casa de Portugal el año pasado, que me convocó para conversar esa posibilidad, me encantó la idea y enseguida me metí en el proyecto, ¿no? Magallanes era portugués y, por lo tanto, comienza allí un poco el interés de Portugal por impulsar este trabajo. Me metí hasta las ilustraciones, así que todo eso me gustó mucho, y en ese empujón de motivaciones surgió el libro con bastante rapidez. ¿Habla de su figura? ¿Habla del momento de la historia? ¿Cómo lo relata? Claro, Magallanes comienza el viaje en agosto de 1519, ¿no? Va a cumplir tres años largos porque, digo, va a cumplir 500 años largos porque cumple tres años el viaje. Demoró tres años en dar la vuelta al mundo, ¿no? Dio la vuelta con 260 y pico de tripulantes, volvieron solo 18. Salieron cinco navíos, volvió solo uno. Él mismo no volvió, lo mataron en 1521 por ahí por las Filipinas. Y me pareció importante hablar de este tema, ¿no? Creo que es un año además muy especial, también se habla de los 50 años de la llegada a la Luna, podemos decir los 30 años del libro maluco de Napoleón Bachino, que también habla del viaje fantástico de este hombre. Así que, bueno, me pareció que podía ser una linda, digamos, propuesta para los niños escribir sobre Magallanes y su proeza, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de escribir para niños y escribir para adultos? No tengo yo muy claro eso. Yo lo que siento es una predilección, ¿no? Y me siento mucho más cómodo. ¿Qué digo para niños? Vienen ganando por goleada. 106 libros, este es el número 106, contra 14, ¿no? Así que en realidad lo que te digo es que me siento muy cómodo. El niño es un público muy estricto, muy exigente. Paco Espino la decía, al niño hay que darle buena literatura porque de la mala se encarga él. Si no lo cautiva, si no lo seduce, lo cierra. Pasa con el teatro también infantil, si no lo cautiva. En todas las órdenes, en ese sentido, es muy categórico. Y hoy en día es más aún el desafío con todas las distracciones fantásticas. Seguramente, pero tú sabes que el libro viene creciendo. Aquella idea original de que tal vez el e-book o el PDF podía... No, no ha sido así. En Uruguay además estamos orgullosos, ¿no? Uruguay está en primer lugar en la producción de libros por habitante. En lengua española, ¿no? Y además el libro infantil juvenil está por el veintipico por ciento de ese volumen de producción nacional anual. Así que, bueno, podemos decirlo. Igual te lleva, me da la impresión, que obliga a vos a otra investigación a escribir para niños. Y a tener contacto con ellos. Esta semana, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, fui a diferentes escuelas, a colegios, viéndome con cientos de niños. Claro, tenés que pasar varios filtros. De repente sé que es un libro para adultos y si algún filtro te lo permitís, no pasarlo. Bueno, esto lo digo porque lo digo yo. Ahora, cuando escribí para niños ya eso... Eso es cierto. Y cuando visito las escuelas y los colegios y tal, voy ya consultando del próximo libro. A ver qué les parece. Testeando ahí. Testeando, chequeando un poquito cómo es la cosa. ¿Y qué es lo que te dijeron sobre este libro puntualmente? Está recién navegando el libro. No he recibido todavía demasiadas opiniones. Pero les ha gustado mucho. Me preguntan, además, ¿y qué comían? Y me preguntan cómo podía ser que estuvieron tres años navegando. ¿Y por qué se pelearon? ¿Qué pasó en la Patagonia? ¿Y por qué mandó matar a dos capitanes? ¿Y cómo fue que él no llegó? ¿Y cómo no llegó? Claro, claro. Porque acá miraron que a Magallanes lo mataron con un escarbadiente en el libro. Pero eso es por la ilustración. En realidad, cuando les cuento que tuvieron un problema en las Filipinas, y que las Filipinas se llaman así en honor a Felipe, el rey Felipe, todo eso hace a mostrar la historia quizá con otra seducción. Claro. Una magia, una magia distinta. Ah, totalmente. ¿Y al largo de los años ha cambiado las inquietudes? ¿Los niños o les siguen maravillando las mismas cosas? Yo creo que les siguen maravilladas las aventuras, el misterio, el amor, el amor muchísimo, las relaciones entre ellos. Y la ilustración también creo que ayuda mucho a fijar determinadas cosas. Muy importante. Sin embargo, yo puedo afirmar que la palabra en sí ya es una herramienta formidable y se han demostrado con libros de 500 páginas sin ilustraciones que, sin embargo, han seducido mucho a nuestros pequeños. Vas a estar en unos días en Rocha también presentando el libro. Ya adelanto que del 12 al 18 en Rocha se hace una feria del libro, lo organiza el MEC, la Dirección de Cultura y tal, y Libros del Parque, que está haciendo un emprendimiento fenomenal. Yo voy a estar 13, 14 y 15 allá y vamos a andar, bueno, en la capital, pero además visitando otros lugares, en la Escuela 32, en la Escuela 45, el Instituto de Formación Docente, porque me gusta conversar con los futuros maestros y profesores para ver cómo hacemos de la literatura una herramienta también para la educación, que nos permita, bueno, mejorar el mensaje e invitar a la reflexión. Es fundamental, porque si se escribe para que el libro quede arriba, es fundamental. Y que de repente la poesía, el cuento, la novela, el teatro, pueden ser vehículos bien interesantes para despertar un tema y después conversar de matemática, de física o de química, o de lo que sea. El libro ya está en todas las librerías. Ya está en todas las librerías. El Editorial Planeta ha venido haciendo un trabajo bien interesante con esto y, bueno, sin duda, este tipo de promociones nos ayuda muchísimo, ¿no? Un placer enorme recibirte. Gracias por haberme invitado. Y éxitos. Gracias. Nos vamos a ir al móvil con Camí. A ver, ya te vemos y te escuchamos. Camí.